Música 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 Muy buenas a todos, buen besito Soy Javi Dino, este es mi video Un día más a Pokémon de edición, es que nada Hablo, bienvenidos chicos a esta grandísima Seguida, episodio número 6 Y les voy a dudar al equipo Por fin, después de bastante tiempo Se golpea a nivel 15 Como hoy no le di su propia experiencia No aprendió Nada todavía Mastron a nivel 19 Mi Starryte, mi querido Starryte Creo que mucho Whis, que subió al 16 Aprendió mal disco África Nivel 17, con destructor El borrote impresional y aprendió al oído Fíjese que convirtió y fly al 15 Al soltar el tono Que te subió en nuestra fortaleza Variar el 16 a punto El 16 ataque, golpe, ataque El granático, golpe, cabeza Vaya episodio que se promete El número Ruta 110 Y se viene el combate contra el rival Se viene el combate contra el rival Se viene el combate contra el rival Ay Dios mío Como que llegara para el medio team Estamos juntos Estamos en AP absoluta tío Dime que no Dime que no A ver Si vamos a cortarla A ver Compate doble No quiero Compate doble tío No quiero Compate doble tío Se puede liar Habilidad guitarra Habilidad guitarra Tímida Se puede liar mucho Las notas de mi guitarra Trae a la gente Las pruebas de esto Primer combate del episodio de hoy Me da un guitarrista Me da un guitarrista Guitarrista Mucha vez tiene un Pokémon y eso Me saca un bolt O que llega a tener autodestrucción O algo como el estilo Esta Podría ser liar Paus con Stark No me la quiero jugar ni del cómodo Vamos a ver Bombasónica Siempre le quita 20 pesos Disparador Es más rápido Carga la energía Pero no se guste a la edición oficial Disparador del otro Por dulce ese vuelto se va pa'l suelo Nunca Se ha guardado de mi espectáculo 148 Pacuquita 2 3 5 6 2 5 3 5 5 5 5 5 Va a conquistar el nivel 15 Mal tiro Mal, mal, mal Vamos Con mi querida Jessica Por favor, que me te lo hagas bien Que me tiras Tiro y tal La quita 3S La quita 3S A sobre A sobre Lo recupero todos Hasta que Ay, no se que te hagan nada Hasta que harina A la mejor opesición Veas como me falla el tornado Lo sabía Otra vez Otra vez no Ahora verás quien se ría de hoy Tómate De un golpe De un golpe De un golpe Wow De potencia Clarísimo 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 De un golpe Un objeto Hay que cortar el álbum Hay que cortar el álbum Más Pepe Para que lo encontré Tiro Más Pepe Vaya cestras Dos Por cierto Por cierto En lo que En lo que Hace dos En lo que Satás No me lo puedo creer Lo que me pasó En la batalla que estaba devolver No me lo puedo creer Pika A ver su pelotillo La respeto mucho La respeto mucho A este Pika No dudo que llegue A la Liga de Pokémon De Joto Pero Pika Me has ganado Esta vez Pero me voy a vengar Ni Joto Tarde O temprano Ya sea en este 2017 O en 2018 Hay un objeto No No me lo pongo Mira Después que está Todo en realidad ¿Qué por qué Tengo No la voy a pagar Contigo? ¿Pero qué te ha ido? 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 ¿Qué te he ido? ¿Por el siguiente combate Androni 3? Un malléka ¡de miérdada! ¡Un malléka De miérdada! Salí mal sé Con niña Se va a caer De un golpe De un golpe De un solo golpe Que le sacó Once niveles ¡Once niveles! ¡Yo que le saco Chava! Tentacle Me quedo Pero ya saco Seis Niveles a este pedazo de Tintacune a ver, de un World Cup Yukai Super Sonic ya empezamos con los Super Sonic ya me interesó a confundir vamos por favor Mariano Telleras bien 225 puntos de violencia casi al 17 aquí me voy aquí me voy con Jessica nivel 15 vamos a estar a la par por cierto el tercer Ignacio es tipo eléctrico los ataques tipo agua o eléctrico son eficaces contra ese tipo vamos, de una, de una no, de aquí no puede ser que no le envenené no puede ser que no le envenené increíble va a solver muy eficaz eso por dos es que lo mataban con un golpe la carne es que lo que le quita va a hacer se va a llorar se va al suelo hubiera murido de dos golpes aquí a ver Ah, ya sé cómo voy a llevar el objeto. Tengo que volver y dar toda la patética vuelta. A ver... Era por aquí, si mal me equivoco. Esto por aquí y el objeto es un... Protección especial. Puede valer para las características. Bueno. Tres pasos a la... Y dos hacia para llegar a la fantástica casa 30. Significa esta parte. Estoy observando. ¡Qué bonita música, tío! ¡Me encanta! Te estoy observando. ¡Tú! ¡Tú vas a ver que estaba escondida debajo de la mesa! No sé qué piensas. Podría ir en su lugar mayor... Que yo viviente de juego y me llama el maestro 30. Guajajaja, encantado. ¿Has venido a aceptar el desafío de mi casa 30? ¡Ah, que sí! ¿Por eso te has presentado aquí? No, claro que sí. Pues tu desafío te guarda. ¡Esto fue a Sagotino! ¿Por qué te comienzo a la tachante? Yo te espero en la parte trasera. Ay, me voy a coger una metra, Sagotino. ¿Quieres entrar? ¡Sí, quiero entrar! ¡Uh! ¡No lo vi! Me voy a hacer que una virtud ya crece al movimiento que acabo de aprender. Primer combate del episodio... O no, tercer combate del episodio de hoy. Casi la lío. ¡Chica, Susana! Esa que me va a luchar. Esa que me va a luchar el 16, quien tengo yo a María. Casi la lío. Se va al nivel 17. ¡Gasteo! Ni de coño. Ni de coño. Vaya que a ti ya no funciona. Vaya combate. Pero, hostia, ¿por qué está? Esto está ahora... No entiendo. En la elección Zafiro. Que fue mi primer lo que te jugué en toda mi vida. Y Stafiro está en sentido contrario a las agujas de reloj. ¡Apasionante esto! No vayas que hay combate doble. Más adelante. Vamos a hacer el concepto en rato. Sí, señora. Cortemos aquí. Cambiamos de poque, todavía tengo 15 vidas, que, ay, un objeto, ¿qué es? 2 ponemos de poque, variada de todos, de todo, he llegado hasta el list de la casa tan rara sin querer, 1 tu combate del episodio de hoy, y ti , oh dios, a ver si zagun, al 14, y lo tengo el 15, Picotazo venoso A la primera No, golpe de cabeza De 45 a donde No, el golpe crítico En serio Que me estás contando Vamos a ver Vamos a ver Si Le respondo con golpe crítico 180 Otro sistema Me voy Me voy Me voy Vamos con María Dios Al 16 Por mi cabeza Por favor, pinchalo Pinchalo No Tengo 41 Vamos a ver Lápido Acá te pongo Me voy Vuelto Vuelto Que grande eres Y encima voy Y perdiendo Si Que guay la música Que guay La música Me gusta Mucho Por cierto Uno de los suscriptores O suscriptoras Que se llama Por supuesto Flaytamato No olvidéis Pasarnos Por el canal De Flay Es un canal Así que Guay Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Para esta oportunidad Te de Estamigar a Rápida Mierda De mi Repartir Es bellecia Que estoy Flipando De verdad Vamos a ver Pero ¿Quién es el Maestro Tita? No lo sabe No me lo creo Si Que te Compartir No lo Conoce Tío Tiene Tres Pokémon Sin Sello Roberta Y Una De ellas Es Uno De Ellos Es Espíritu Que Hago Tóquica Bien Que Hago 31 Dispado De lodo Sin Coro Universal Se Que Te Debe Morir Clarísimo Clarísimo Es Es Skippy Se Va Terechito Para Los Smoves Ay No Con Smoves Me Voy De Prineras Y Saco Se Volpera Otra Vez Para Y No Level De No Que tal Nivel 15 Smoves Terechito 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 Con Luz Porque Es Esperen Volador Vamos Con Luz Que Me Tira Paralizado Ya Empezamos Con Los Ataques De Spade Me Paralizate Me Paralizate Esto Se Entregue Ah No Vas A ver Vas A ver Como En Cuantos Tornos Lo que Sea Me Cocina Ahora Verás Como Me Cocina Bien Cocinado Con Huevo Frito Y Tocinita Verás Tú Bien 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 Por Por Favor Terechito Terechito Si En serio No te Paralizas No te Paralizas Por 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 Chupa Vida Espina Le Va Quita Una Buena Le Va A A Pintar Una Buena Le Questa Terechito Y Le Va Recuper Del Todo Terechito Por 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 No puede Ser Si se le da confusión La Cargo Terechito A donde Terechito Terechito No Tío Que me Estás Contando Colpe Crítico Si Taba Colpe Crítico La Necesitaba La Necesitaba 36 Tengo Un Antipadalizador A ver Creo Que No A ver A ver A ver Si Si Tengo Una Pero Ni De Con Yo Me La Quiero Jugar A Solver A Solver Me Vuelve Vuelve A ver De lo Que Impulsa El Cambio No Tío Verás Tu Debe Te Debe Debe Se Debe Debe A Solver Le Va Quita Un Pezo También Le Quitaba Lo Paz Un Pezo Tornado Y Es Es Un Debe Y Para La Verga Me Pregunto A Ver A Ver A Ver Si Clarísimo Para Suelo Si Te Me Tiro Para Se Por Pina Mar, ay Dios Mar, se viene Marilín Se viene Marilín Ay Dios Voy a seguirlo bien Nivel 15 Contra qué nivel, 14 A ver 14 Vamos con mi Starty Y gana 14 Vamos a jugar Placaje 31 a donde Continúa Dispado al lodo No, colorista ¿Qué le tira? Lápico Lápico subiendo Lápico baja la defensa Profeta del lodo Quien se va a abrir Se va para el suelo Clarísimo No, no se va para nada Has visitado porque estaba Subestiguado en mi pensamiento En mis contactos 224 dólares No he visitado para nada He encontrado el pegamino ¿Cómo hizo el código secreto? Es que tiene el pegamino Dios Dios Hay un objeto Voy a usar la cámara rápida No quiero alargar mucho A ver Vamos a hacerlo rápido A ver A ver A ver A ver 10 1 Una carta Una carta Para que no sirve para nada Esto Vamos Aquí Escribió el código secreto en la puebla El maestro teta es fabuloso Y La puerta se abriendo Fabuloso Bueno Ah Que se que ya llegaste a mi Tu se que piensas Me ha llevado toda la noche En plantar sus árboles La puerta se dispuso Para ser casi tan fina como yo Bien ha cerrado esto Acá era medio raro Acá era medio raro Lo que me puede servir bastante Borra salir con la sonrisa de tu cara Dispuesto para captar victoria Voy a crear nuevos trucos Que te van a descansar Deberá ver quién Vive de último Vuelve Pronto para probar Mi nueva coprencia trampa Seis trucos Se ha detectado una amenaza No piense O no sé qué Es una continua Te voy a curar Vámonos Sí Vámonos Sí me gusta esta serie Vamos a ver Esto por olvidarte Quiero comprar Un Cuatro repelentes Cuatro nada más Pues lo que ya tengo Tengo cinco Cuatro puertos Por si acaso Voy a comprar Una sola Y se acabó Y va a tomar Por el culo A ver Que me daba esto Soy el presidente Del grupo de Pokémon Más realmente El presidente Es la persona Importante Nadie me iguala Entre el niño Nadie Bueno te voy a explicar Lo que son Sus Pokémon ¿Sos competiciones Donde pueden montar Sus Pokémon? Sí, 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 sí Pero siempre tiene Un lugar en el clínico Así que no pueden participar Mucho Por eso Nos reunimos aquí Que todo el mundo Puede afladear A Pokémon Antes que sea poco Ya me gustaría Haber Al letrado Que algún tipo Tengo que Participar A un poco Su Pokémon ¿Eso es todo? Nada ¿Me gusta ver El Pokémon Que quieren Su traer Los Pokémon Suscribirse Si me tratas A un poco Pokémon Cuando me querían Te corresponderá Cuando tus Pokémon Te quieran un poco más Vuelve a verme Cuando te quieran Un poco más A los Pokémon Le gusta Que se le tengan Estos No sé Lo mío Se pueden Me tengo Doile Sin proteína Nada Nada Cero Cero Wow Cómo mola Mi Pokémon Si no es Guay No 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 Si Si Quiero Puedo Enseñar Movimiento Cuando No 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 Todos No 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 Paso 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 Si quieres Cambiar Nome de Tus Betos Si 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 Esta De aquí Toma Ya Yo También Voy a competir En la tienda Batalla Pero Antes Tengo que Atrapar Algunos Pokémons Vamos a Echar un Pequeño Vitazo Esta De aquí No No Convence Pero Quizás Debería Recomenzar Lo Que No Seguido Que Bien No Es Lo Me Resulta Al Final De Trichear Aquí Para Luchar Todo Lo Que Quieras A Que No Tenga Pokémon Fuentes Nada Cero Mi Problema Que No He Contado Ningún Pokémon Que Me Mora Sabes Así Que Decidí Ponerle Un Podido No 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 41 Que Es Tormento Si La Usa De Tipo Que Se Es De Fede Antigrote Producido Es Sin Ya Del Número No 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 Sabes Oye Tú Pero Escúchame Cualquiera De Que Es Un Tormento A Que Te Alla Bien Que Hubiera Donde Más T Nada 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 Paso Vamos A Que Guapito De Que Puta 110 10 Dios 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 Necesito Repelente Aquí Está Gracias Repelente Repelecito 10 No 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 He Encontrado Algunos Pokémon Carismos Carismáticos En la Vierva Poesía De Combate Aaron Aaron A nivel 15 Luego Un poquito Rápido No No La Quiero Liar A nivel 15 Tío A Vivo Che Venga Que Me Tira Que A La Metada El Agua No Le Hace Eficacia Que Me Estás Contando Te Subes El Ataque Pues Dispare Los De Desear Donde Ella Morir Es Acero Es Acero Puro Acero Tierra A 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 Lugaria Electrum 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 Se Olvida Casi Al 16 4 Minutos Llegamos Madre Mía 25 Minutos Ya Pues Llegamos Con lo Justo Con lo Justo Vamos A Llegar A Ver Malicioso Me baja La defensa Me baja La defensa Oh My God Dispare Loro Debe Ya Morir Eso Eso Por Dos Clarísimo Por Dos Se Volpera Nivel 16 No Peña No No Basta Pro Llamar Lo Siento Se Ocho Un Dura Nivel Para Nada Para Nada Direto Me Recuerda Mucho A Ver A Si Yo Me Lo Puesto Por A No, nada, nada, tío. Ay, 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 que me das antídoto. No, antídoto, no, no quiero eso, gracias. No quiero antídoto. ¿Puedo darle un caramelo raro? Puedo que se me dé, a ver, a ver, a ver. Afica hasta tres niveles de evolucionante. Aquí está el rival. ¿Cuál tema partida? No la quiero olvidar. Qué va, rápido. Aquí está el rival. Bruno. Ay, ya vio la que surte de tu por aquí. ¿Has estado entregando tus Pokémon? Vamos a controlarlo. Comparte contra el rival. Oh, my gosh. Qué difícil será. ¿Cuántos Pokémon tienes? Bruno, por favor, compóngate. Tiene tres. Slumba, tío. Mi salón es Slumba. Tipo fuego. Tipo fuego. Y yo soy bicho, tío. No, tío. Aquí va mi Starfall. Al dieciocho, tío. Al dieciocho. Tengo que usar el disparo de lodo. Tengo que usar el disparo de lodo. Tengo que usar el disparo de lodo. Esos por dos. Debía morir. A ver, a ver, a ver. Cae, cae, cae. Cae clarísimo, tío. Cae clarísimo, en un solo golpe. 225 para Jessica Que le saca Le saca el Global Oh my god Esto puede terminar de mala peda Vamos con Jessica Ya saca el Global A que viene A que nivel Y es la evolución Es la parte de la evolución Persecución No, no, no Jessica No mueras Persecución Por favor, crítico Bienvenida A ver, no Bienvenida Qué guay Jessica En serio No tío Si quiero usar persecución Y la cambia a la vez Me mata, persecución 29 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me devuelve la moneda Y pierdo mi primera vida Lo sabía Contra el rival No me perdona la vida el rival No me perdona 14 vidas Tío Torpe de cabeza Persecución 41 ¿A dónde? 27 No me hagas crítico Por favor No me hagas crítico No me hagas crítico Que es esta mi alta tío Persecución No por favor No traes No, no, no No la puedo creer tío No te critico Bien Está por la venganza tío 606 puntos Vaya a subir al 18 Qué derrota WinGol Vamos a ver Con WinGol Vamos Vamos Con Vamos con África No me lo puedo creer tío 14 vidas ahora Y eso que veníamos perfecto 18 No me lo creo Es tu ton No me la puedo Un nivel de ventaja De cual ¿Qué me estás contando tío? ¿Qué me estás contando Bruno? Golpe crítico En serio Es que No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo En serio Voy con mi estante No me lo estoy creyendo En serio Piscala de agua 44 Mi bofeto de lodo Y mi espada de lodo No afecta No tío Es más ¿Cómo que no se hacía El WinGol? No entiendo tío Esto tiene que ser Una puta broma Esto tiene que ser Una broma Ataque Ataque a alguien De 24 a donde? 26 Piscala de agua Neutral Ataque neutral 8 veces Por 2.16 Cae Cae debilitar Sí Primero sí No No se te da Muda mal No me lo creo Bruno No me lo puedo creyendo La primera vida Que pierdo en esta Patética Serio Tío No me lo creo ¿Había lo has estado Detriendo en secreto? Da igual Toma esto Busca objetos La necesito tío No me lo puedo creer Esto es un cojito Busca el apago Que sea objeto Invisible Si me trae algo Unito y sonido Bueno Me voy a buscar Más programas Yo también No me lo puedo creer Tío Jessica La que No me lo estoy creyendo Tío La que me ha dado Alegrías En lo que he pasado En este bloque Lamentablemente murió No me lo puedo creer Tío Que dolor Que dolor Tío Prender Ya Una vida Teniendo dos vidas Y hoy definición Es un dolor Tío Bueno Catorce vidas El show Tiene que continuar Tío Lo siento mucho Jessica Sé que Tu aventura Se acabó Muy pronto Un pedazo De video Y eso que vendría Y eso que vendría El tipo Eléctrico Eficaz Contra el tipo Volador Fuego Que es eficaz Contra el tipo Bicho Y más adelante El tipo Volador Que más Que es efectivo Contra el tipo Bicho Mover Mover Vamos a crear No, no, no Nombre Y como no Este nombre Siempre en los loques Vamos a ponerle ¿Dónde está? ¿Dónde está? La caja de los muertos Qué dolor Tío Un golpe crítico Tío No me lo estoy creyendo Equipo Mi querida Jessica Tío No me lo puedo creer Tío Increíble Ya la primera vida Mi primera vuelta Tío Voy a tener que le velear más A Jason Fuera de cámara Porque ya el tiempo De grabación Llegó a su fin Bueno Que dolor Tío 14 vidas Ahora Bueno Espero que le haya gustado Este Episodio Números Seis Ya Tengo que jugar Para destacar Que en Ciudad Potual Puedo que echar Primer Pokémon De ruta No me lo voy a descartar Espero que le haya gustado Este vídeo Que Este rival Me da la objetiva Me metió Un golpe crítico Es increíble Un golpe crítico A mi Jessica Increíblemente Me lo va a todo uno Si no de dos golpes Bueno A ver man En el siguiente Bueno En el siguiente Episodio Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!